Un millonario atraco se registró la tarde de este jueves en Aguachica, en la calle octava con carrera 5 barrio Solano Pérez, cuando dos ladrones a bordo de una motocicleta intimidaron a un ciudadano en la puerta de su residencia para despojarlo de una gruesa suma de dinero que había retirado de una entidad financiera. Luego de encañonar a la víctima y a sus familiares, los delincuentes emprendieron la huida, pero terminaron chocándose aparatosamente con un automóvil Chevrolet Aveo que circulaba por la carrera séptima. Uno de los delincuentes llevó la peor parte en el accidente, sin embargo, se levantaron y le robaron la moto a un hombre que pasaba por el lugar en ese momento y continuaron con su plan de escape hacia la vía Gamarra, donde minutos más tarde hallaron la motocicleta hurtada. La víctima del robo es hermano de un concejal del municipio. Las autoridades adelantan las investigaciones de este nuevo hecho delincuencial que mantienen alerta a la comunidad aguachiquense.